Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1576, que nos pide que liberemos 12 mascotas. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es la FLUR que está casi abajo de todo, que es la que nos bloquea las mascotas o las bombas, los resortes. Si recuerdan, dos movimientos, no los movimos, nos van a bloquear, tanto las mascotas como las bombas. En ese caso no tenemos forma de liberarlas, salvo con alguna otra bomba o algún otro resort. Ven que ahora yo lo que hago es bajar la mascota que está en el centro y me va a bloquearla de la izquierda. Ahí está. La única forma que tengo ahí de bloquearla es con una bomba o metiendo, como voy a ser, un resorte por debajo. Ven que tengo dos mascotas ahí. Ahora lo van a ver, voy a meter uno de los resortes y me voy a liberar esas dos mascotas. Recuerden, dos movimientos en la misma altura de la FLUR, ya no bloquean. Ven, ahora yo lo que voy a hacer es llevar ese resorte a este debajo, con el martillo lo libero y me queda justo por debajo de esas dos mascotas. Lo mismo, seguimos tratando, en este caso, de checar columnas para que se vaya a... Ven, me bloquee ya un resorte. Ahí yo voy a utilizar ese resorte. Lo mismo, se me va a correr el otro. Y bueno, así, básicamente, es esto lo que tenemos que realizar. Ven, ahí tenemos una granada como para liberar una de las mascotas. Y ahí estaría ya el nivel superado. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Chau, chau.